Instituto Federal de Telecomunicaciones NEMOTA IBABA KE AKO AIR RENEO YAYAKA NEJETZIETIMIEME NEPAREVIVAMETE IK LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION PAYA TAINE KENAME IK INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES MUTITEBA NIUKI PANAYETUANI TITA TAJETZIETIMIEME MURANIER IK TAJETZIETIMIEME TAJETZIETIMIEME TAJETZIETIMA NUNUVAMETE PUJUK IK SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MUKATA NANAIMAKAK NEJETZIETIMIEME NEPAREVIVAMETE IK IK PEMULERREI PEMI TAJETZIETIMIEME ANE KOMPANIA METITUILIENI PEMI PATA A KOMPANIA ANIUKAME NUMERUYA PE KAJEU YE HUPATI ANIUKAME MUYI BENEK TZEPA REIME KOMPANIA PEMU TAJETZIETIENI ARAPA MUTABEBIYANI AIRU MULREKU UTUERIECAK NA NAIMARI MUKAHAJEMIENIKA NUKAME PE MOTAME MAJETZIETIPE CZEPA REIME KOMPANIA PE MUKAJETZIETIENI YAN PE MUKAJETZIETIENI KE MU ANE METIU TUILI A PINITEN AIRU MUTI UTANIKA PE MUKANA NAIMARIEKAK ANIUKAME MUKAKUNAMIENIKA RAKA PE METIU NABAZIYARI PE MUTI KUPI TUILI BANIKA RAKA ANIUKAME ARRA UYUNI TZ GARANTIA KANEREIYANI ANIUKAME TUILI BAME KAMETZIBIYANI RAKA ATEBA PAIT PE HOTANIUNI PE MULAMI KAK KIE MUTI JUBIYAT AQUI VA PAIT ME UYA ARRAI NIUKAME METAN CZEPA KIEPUKA PE MUM PEMEU AITAMI PE KA BIA LIETE RAKA TELEVISION TZIEN PE TITATOAKA HI PAU CANALES TZIEN MUKATI JUBIYAT ARRA NETZIKA PE MUYETU AYANIKA PE MUTI TEBA SOY USUARIU PE MUM TAHA KIE NEK PE GATI ATOAT AL 911 TZIEN RAKATI RATI LANIEREN IK PATE NEHETZIETI MIEME NEPARE VIVAMETE IK INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES MUTI TEBA TAJIMA PUNOA IK INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES MUTI TELECOMUNICACIONES MUTI TELECOMUNICACIONES MUTI TELECOMUNICACIONES ITE HUMAN